en la pista el lote número 77 lote 77 son cuatro hembras de levante cuatro hembras de levante cuatro hembras de levante que empezaron 650 kilos promediaron a 163 llegaron de puerto nare puerto nare la procedencia cuatro mil pesos en la base cuatro mil es la base por el lote 77 fue pesada las dos y 56 del mediodía lote 77 son 44 hembras de levante